Kevin super hipócrita nunca fue alfa siempre pendiente de cuidar los betas y Francisco se dio cuenta que betas son hipócritas y salió corriendo. Santiago es un man humilde y chévere sé que en omega la historia será otra. Los hombres de beta son fuertes pero los de omega son más astutos e inteligentes, el equipo de omega está bueno. Me alegro de que Francisco saliera de beta, no es mal competidor pero tenía una personalidad muy pedante incluso en su tiempo en alfa, omega como siempre demasiado llorones y mal perdedores solo con ver la reacción de Alejo y su excusa de que las mujeres de beta jugaron muy brusco, cuando ellos también fueron muy rudos con los hombres y mujeres rivales me parece de patético y prepotente, solo con ver cuando ahorcaban a Arandu, cuando jalaron y aplastaban a Darlene, cuando Karen jalaba de él. Cuello con los brazos a las mujeres, y demás, solo demuestra que ellos tienen un resentimiento y un sentido del juego limpio super trastornado. A Kevin no le importa dejar la casa, ni a los ex compañeros de equipo, no le importa siquiera separarse de Natalia, el todo reído y ella como una magdalena a él ni le importo, si ni siquiera le importo ponerle los cachos a la novia en público. Cualquier cosa se puede esperar de ese personaje. Tú Kevin eres el traidor más. Miserable de todos ya sabía dicho que tú eras el capitán, pero ya lo habías planeado ojalá y sea a Arandu el kugane que se lo merece el sabia q si competía con Arandu no podía ganar. Tanto la producción como Kevin no vale la pena son muy falsos la producción es bastante tramposa y le ha hecho mucho daño alfa de la aplica a los demás equipo ese no pero no importa porque al fin tal cabo solo quedan dos un hombre y una mujer. En esa prueba brillo Santi, Arandu es una bestia y esa quereline es buena competidora pero cae como mal. Francisco es ese tipo de persona que se adapta fácilmente a su entorno y a las personas calidad bien por él. Ya estuvo en casi todos los equipos. Triste por alfa pero me gustó mucho el omega que quedó quedaron todos los alfes. Menos Dickson y Arandu, y esa reacción de Francisco estaba que salía corriendo de beta, pero si vi que beta estaba un poco pesado con omega. Ahora Alejo y Renzo se tienen que cuidar de la tal Natalia, porque en un comienzo a esta le gustaba Santiago él le aceptó un beso pero de ahí no más y después se le metió al muelo ni solapado de Kevin. Definitivamente Glock es la niña de los conflictos con todos, es muy prepotente, le falta un poquito más de valor para pedir las correctas disculpas en su debido momento. Espero que cuando vea el desafío se dé cuenta como la perciben otras personas desde fuera. Me pareció maluca la reacción de Glock porque sabía que él no iba a reaccionar contra ella pero si hubiera reaccionado así con una mujer seria otro el cuento obvio Alejo no le iba a levantar la mano. Me gusta cómo quedaron los equipos, ahora veremos a quién Darlene le da la capitanía XQ. Su capitán antiguo era Kevin pero de verdad que Arandu es mucho mejor que el súper ágil y rápido cosa que le falta full a Kevin aún co analizando muchas veces note que él no se esforzó en las competencias cuando estuvo en alfa. El equipo beta no tiene humildad. Esa Glock no merece estar en el desafío. Me sorprendió mucho que Arandu haya escogido a Joifer y no a Francisco Q es alfa como él. Y que Carolina si pensó primero en él antes que en Joifer. Francisco feliz lo que no sabe es Cualejo es un traidor y le da por mandarles chaleco como hizo con Campanita y Kratos ese no quiere a el equipo solo se quiere el mismo. Pensándolo bien a alfa se la aplicaron porque no escogieron a Kevin porque no era de alfa y Arandu no es de beta original. Ese Kevin no le importó que bajaron bandera se le notó la alegría. Con estas elecciones nos damos cuenta que Natalia es la última opción. No es buena competidora debió salir antes que Gaspar. Kevin nunca fue alfa pero que alegría que se le haya desechó el plan con la moza. Francisco es un excelente competidor y Kerelan que poco ha compartido con él y que han tenido diferencias lo sabe. Darling ya cae mal con esos comentarios. Y que bien que Francisco haya quedado en casa Omega. Se ve que lo acogió de la mejor manera. Y finalmente Karen le dolió en verdad esa bandera. Pero lastimosamente fue el precio de un error muy grande en Capitanía. Darling va o pequeñita pero fuerte. Dixon hoy la dio. Glaxu perdió pelea. Bien jugado no sé por qué tanto drama de Omega perdieron y ya. Ambos equipos fueron agresivos acéptenlo. A Darling casi la matan y nada dijo y el alejo ofendido vai. Omega ofendiendo verbalmente desde que estaban sentados e influenciando a la agresividad eso si no lo dijeron. La verdad duele muchas veces acepten la derrota y listo. Hay que saber ganar y perder. Los verdaderos guerreros jamás se justifican echándole la culpa al tiempo que les pusieron en desventaja, pero pudo ser evitable, si no hubieran llegado tarde al box. Reglas son reglas y las reglas no se cuestionan ni son negociables, hay que tratarlas con respeto y con espíritu de guerreros, no como víctimas, cuando en realidad fueron los victimarios de ustedes mismos. Estoy tan feliz por Francisco, Darling lo menospreció, y ahora podrá decir lo que piensa sin que lo critiquen. Natalia ahora que la separaron de Kevin y quedó en Omega capaz y le cae a Alejo o a Renzo, como ni le importa que tengan mujer, le gusta ser moza. Natalia quedó de última como la que nadie quería en su equipo o ha llegado lejos porque la han llevado en carrito, porque buena competidora no es. No veo la hora y el día que Alejo salga del desafío, qué hombre tan cizañero. A la final quedó bien a Kevin no le gustaba estar en alfa y a Francisco no le gustaba estar en beta. Lo único que dejaron juntar esas dos máquinas a Arandu y Kevin. Qué cosas que después que se revuelven los equipos hacen prueba de contacto para que dejen el cariño que se tuvieron atrás ya que hay siempre hay pleitos. Primera vez que no veo tan agresiva a Glock en contacto y justo la tildan de agresiva desleal y todo. Me da risa que Glock haciendo de Maduro en el box rojo y es ella la primera que se pica y Kerelaen no se queda atrás de pica muy rápido. Hércules me sorprendió un montón por primera vez hace uso de su fuerza en el box rojo. Darling tan chiquitita pero le da pelea a todas en ese box. Santiago excelente con el fútbol y su puntería. Siento que los puntos de Kerelaen se perdieron porque ella quería correr hacia el balón cuando su función tenía que ser agarrar al hombre y la mujer Omega y más cuando su compañero estaba más cerca a la pelota. Karen nunca debió de haber puesto a Kevin por encima de Arandu. Me alegra mucho que Santi y Francisco hayan quedado en Omega. Francisco se va contento, parece que le alegro irse de beta. Lo mejor de este capítulo fue sin duda la separación de Natalia y Kevin, ya se comieron eso ya que aguanten. Agradezco que a Alpha lo representará Santi y no el falso de Kevin, eso apenas llegó a beta y se olvidó hasta de la moza. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.